Música Hola, buenos días de domingo Hoy voy a hacer un pan de San Jordi El martes, día 23, es San Jordi, San Jorge Y bueno, pues voy a hacer el típico pan que se suele comer aquí Tenemos lo que vamos a necesitar Harina de todo uso Leche, sobrasada, puede ser untable Yo la tengo en tripa natural Queso rallado, manteca de cerdo, azúcar, levadura Y un poquito de colorante Para darle un pequeño color a la parte amarilla Porque con el queso, pues claro, va a quedar muy blanquito Bueno, ahora conforme voy poniendo los ingredientes Os voy diciendo las cantidades Y así, pues no estamos tanto rato Bueno, mirad Vamos a colocar No te lo he puesto en báscula He pesado los ingredientes Vamos a poner La leche Leche, son 250 de leche Todo pesado, no es mililitro, nada Todo en gramos lo he puesto Que más o menos es lo mismo Ahora voy a poner 50 gramos de manteca de cerdo Luego colocaremos 50 de azúcar Taparemos Y vamos a programar Dos minutos Para que se deshaga la manteca A 40 grados Y lo vamos a poner a velocidad 2 Este movimiento es porque la manteca está fría de la nevera Si la sacáis un ratito antes no hará esto Pero de seguida va a dejar de hacerlo Bueno, acaba de terminar Quitamos temperatura Abrimos Y le vamos a poner ahora 25 gramos de levadura fresca Si ponéis levadura seca Pues ya sabéis, tenéis que dividir entre 3 Con 8 gramos Pues ya habría bastante Volvemos a cerrar Y ponemos Nada, 6 segundos Lo vamos a poner a velocidad 3 Para que se desmigue la levadura Ya la tenemos Y ahora vamos a poner La harina Que son 600 gramos de harina De todo uso Harina común Harina de trigo Ahí Voy a buscar la sal Que me la he olvidado Y le ponemos sal Y vamos a poner 15 segundos Bueno, primero vamos a mover un poquito Para que yo de que la harina no salte mucho Vale, así Esos 12 segundos Lo vamos a poner a velocidad 6 Ya está Y ahora pues vamos a programar 3 minutos Vale, velocidad piga Amasar Ya lo tenemos amasado Y ahora la vamos a sacar Se ve un poquito Durita Pero es que nos va a ir muy bien Porque luego ahora tenemos que mezclarlo con queso y sobrasada Y entonces Nos va a quedar perfecta Voy a hacer un rulo Bueno, sigo donde me he quedado No he hecho nada No he sido para amasar más Es que hay mucha humedad Y me ha dado, vamos Que me ahogaba Bueno, ¿veis? Ya tenemos el rulo Y vamos a repartir en 3 Más o menos En 3 partes más o menos Igual Y lo que vamos a hacer es Una va con queso Tengo aquí la almendrita de esta picadita Y es lo que voy a usar ¿Vale? Bueno, pues ahora Con la de las masas Vamos a volverla a amasar Con las almendritas Ponemos báscula Y no sé, lo voy a echar a ojo Pero yo creo que le voy a poner Los 50 gramos de almendrita Ahora lo veremos Sí, es lo que le voy a poner Si no, ya os digo, ¿eh? Lleva nueces picadas Uh, bueno, que ya está Vale, pues cogemos Una de las partes Y ahora, bueno Pues lo hacemos así Rompemos Para que nos cueste menos Que le cueste menos Vamos a la máquina Al amasar Podéis hacerlo con otra amasadora Con... Lo podéis hacer con... Con la panificadora O incluso a mano ¿Vale? Como se ha hecho siempre tradicionalmente Y le vamos a poner ahora Un minuto Un minuto Para amasar Velocidad, espiga Acaba de terminar Y esto lo vamos a volcar aquí en un bol Y lo vamos a dejar Que repose Para que doble el volumen Con cuidadico Sacamos todo Y ahora vamos a operar O sea, vamos a hacer la misma operación Con el queso y la sobrasada Bueno, vamos a dejar así Ya tenemos Una de las partes Y ahora vamos a hacer Lo mismo Con la parte del queso Ahí Vamos a hacer lo mismo Con el trozo de masa Lo ponemos ahí Y ponemos el queso Y hacemos Y hacemos lo mismo Cerramos Un minuto Que no tiene que ser exacto Pero bueno Un minuto Velocidad, espiga Y ya tenemos aquí La parte Donde lleva el queso Vamos a volcarla Para hacer igualmente Para dejarla reposar Mirad, abriendo por detrás Sacando las cuchillas Salen en un momento Pero es que Bueno, ya está, ¿ves? Bueno, pues ahora Vamos a repetir Y vamos a hacer Lo mismo Con la parte De la sobrasada Este hacemos Así, lo mismo Acabamos de unir Hacemos una bolita Y ahí También a que doble el volumen Repetimos con la otra parte Hacemos lo mismo Ponemos ahí Ponemos 70 De sobrasada De queso iba 100 Es verdad que no lo he dicho De queso 100 Y era invental Y de sobrasada Pues le voy a poner Bueno, la receta lleva 70 Pero yo le voy a poner 100 Que corté la rodaja Y me quedó 100 Que por cierto Me he olvidado de ponerle El colorante Amarillo A la parte Amarilla O sea que Se va a quedar más clarita Porque eso sí Puedes mezclar el queso a mano Pero ponerse a A mezclar el azafrán Vamos Pues nada Repetir Un minutito Ahí Velocidad Y aquí tenemos ya La parte De la sobrasada Y mirad Y mirad Si no queréis hacer tantísimos Pasos Se puede poner todo junto Y sale un pan de sobrasada Con queso Extraordinario Porque yo lo hice Lo tengo en el canal Y está buenísimo Pero así hoy Pues vamos a hacer la gracia De hacer las barras Bueno aquí Se veis las bonitas De la grasa Porque la La sobrasada Que he utilizado Es natural Pero podéis usar Un table Ya está Ya tenemos La tercera masa Aquí tenemos Las tres masas ¿Vale? Bueno pues nada Ahora lo que hacemos Vamos a restaparla Y lo vamos a dejar así Hasta que doblen el volumen Yo les digo El tiempo que lo he tenido Aunque varía mucho Depende del calor De la humedad Que haya En el ambiente Una hora y media Así que las tengo aquí Porque hoy la verdad Es que no hace mucho calor Me hace más bien fresquito Y aquí tengo La que más hidratada Y más ha crecido Ha sido la de La de sobrasada Bueno pues nada Esto Lo que vamos a hacer ahora Es Extender Primero la de sobrasada Aquí tenemos La de almendrita Y la de queso ¿Vale? Bueno pues primero Vamos a extender Esa Vamos a coger Un poquito de harina Ponerlo así Por la mesa Y la vamos a extender Voy a buscar el rodillo Por aquí Y vamos a hacer Una plancha Vamos a extender Lo más finita Que podamos Y más o menos Pues darle La forma cuadrada Más o menos Que si no queda cuadrada Pues mira Mala suerte Luego Se va a disimular A la hora De hacerlo En el horno Y si no Pues recortamos Bueno ya más o menos Lo tenemos ¿Vale? Pues ahora esto Lo que hacemos Es reservar Llevamos la masa Yo tengo aquí Una bandeja Con un trozo De papel De horno Y la reservo Ahí ¿Vale? Y ahora voy A buscar La de queso Vamos a por La de queso Que sería esta Y esta Y esta Tenemos que extender Un poquito más Tiene que quedar Un poquito más Grande que la otra Y a extenderla Que va a ser Un poco difícil Porque La desogasada Ha quedado Mucho Más hidratada Pero bueno Haremos Lo que se pueda Y la diametrita Aún la tenemos Que hacer Más grande O sea Que lo tengo Un poquito difícil Voy a seguir Aquí yo Estirando Bueno Pues ahí la tengo Ahora voy a coger La desogasada Y la tengo Aquí en este papel Y la voy a colocar Así ¿Vale? Vamos a dejar Un trocito así Y vamos a recortar Y esa la dejamos así Ya os digo No es perfecta Porque es casero ¿Eh? Y si la hacéis Pues eso Va a ser casero Y este Bueno Vamos a estirarlo Un poquito más Para acá ¿Ves? Amasa Desde luego Que es súper agradecida Muy fácil De manipular Vamos a hacer Cuatro Más o menos Igual Vamos a recortar Esto de aquí Serían Uno Dos Tres Cuatro Así Tres Dos Tres Y cuatro Voy a buscar Un poquito De agua Para pincelar Para que queden Bien enganchadas Porque tenemos Que poner Una Encima De la otra Bueno Que más que agua Lo que he hecho Ha sido Fundir un poquito De manteca Un poquito De manteca De cerdo Así me quedará Más hojaldrado ¿Eh? En el microondas Nada Un pelín Muy poquito De hecho La manteca Esta es para La parte que va Fuera La que tengo Con las almendritas Pero digo Bueno mira En vez de poner agua Pongo también manteca Para que me quede Más Más hojaldrada ¿Eh? Bueno Ya lo tenemos así Este recortamos Un poquito Para quitar aquello Para que quede Más recto Y ahora cogemos Estas partes Esta parte La colocamos Encima Esta igual Y esta igual Y esta es la que va Encima ¿Ves? Ya está Ya os digo No queda perfecto Pero da igual Eso se va a disimular Luego Y esto ahora Lo que vamos a hacer Es reservarlo Voy a coger A la vez Esta tarta Que tengo aquí Que es donde he tenido La masa Esto grasada ¿Eh? La voy a coger Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Y lo reservo ahí Y ahora ya vamos A estirar La masa final La que lleva La almendrita Y aquí tengo La de la almendra Que esta no se me ha hidratado No se me ha hidratado tanto ¿Eh? Y entonces Lo que voy a hacer Es Ponerle Como os digo Manteca Y aparte Que me va a quedar Más hojaldrada Y ahora Lo vamos a amasar Hasta que absorba La malteca Lo digo Porque me ha quedado Esta parte Me ha quedado Más sequita Y la voy a amasar Hasta que me la absorba Y le voy a poner más Porque me ha quedado Bastante Bastante Sequita Pero bueno ¿Veis? Poco a poco Ya va absorbiendo Y se va a hacer Más elástica He puesto Veinte de manteca Repartida Entre aquella parte Y esta Y nada Así Lo voy a hacer Hasta que me quede Más hidratada Bueno Yo sigo aquí Y ahora os enseño Como me ha quedado Bueno pues aquí la tengo Ya no la he podido Estirar más Y ahora ya está Ya lo que vamos a hacer Es poner Lo que teníamos Aquí Preparado ¿Vale? Que aunque no está perfecto Ya os digo que eso Luego Se va a disimular Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar El pan Mantenemos así Ahí Cerramos Y ahora lo vamos a poner Le vamos a dar la vuelta Y ya lo vamos a cortar Y lo vamos a dejar Otra vez Le va Bueno voy a limpiar un poquito esto Le damos la vuelta Y lo cortamos Os enseño Bueno Ya que limpio un poquito esto Aquí tenemos el pan Como os he dicho ¿Veis? Pues le damos la vuelta Que bueno Tontería Porque lo voy a cortar Y vamos a ir cortando El pan en porciones Esto es la puntica No le pasa nada Nos lo vamos a comer igual Eso seguro Bueno pues voy a ir cortando Y haremos una medida así No muy grandes Ahí solo salen tres barras Ahora ya va a empezar a salir Van a empezar a salir las cuatro Ya os digo Esa era la punta Bueno mirad Está quedando precioso Vale Vamos a ir cortando Todos los trozos Y los vamos a ir colocando En la bandeja de horno Yo tengo aquí la bandeja Con el papel Así De horno Que hemos utilizado antes Y los voy a ir colocando aquí ¿Vale? Para dejarlos levar Otro poquito Voy a cortarlo todo Que mejor que con un cuchillo Pues sería pues Con hilo dental Si tenéis O con una cuerda ¿Eh? Para no mover mucho el pan Pero bueno No nos está yendo mal Los voy a cortar todos Y los pongo en la bandeja Aquí los tenemos ya Mirad que bonitos Es que están preciosos Y ahora pues Lo que voy a hacer Es pincelarlo con leche Y lo vamos a volver a tapar Y a dejarlos otro ratito Para que vuelvan a crecer Un poquito más Luego si lo queréis Para regalar Pues cada trocito Se pone con papel de celofán Un lacito Y queda un regalo precioso También si tengo tiempo Os haré las rosas Las rosas de San Jordi Bueno Aquí Este trozo Es de la punta Y la otra punta Pequeñita Ha desaparecido Ha desaparecido Señores Así mismo Tal como estaba Bueno Ya lo tenemos Y ahora eso Lo que os digo Volvemos a tapar Y vamos a dejar Pues nada Media horita más Aquí los tenemos Después de tres cuartos De hora Vale Ya ha crecido Un poquito Y ahora ya los vamos A poner al horno Lo tengo el horno De arriba y abajo Con aire a 200 grados Cuando esté caliente Lo voy a poner Lo bajaré a 180 grados Y os digo el tiempo Que lo he tenido Después de 20 minutos A 180 grados Aquí tenemos Los panecitos De San Jordi Mirad Es que están preciosos Están preciosos Y que bien Que huele mi cocina Mirad el panecito Está Pero bien bonitos No se distinguen bien Los colores Pero bueno Da igual Hoy lo vamos a disfrutar Bueno pues Eso está pelando Desde luego Que no voy a abrir ninguno Porque están Súper Súper quemando Bueno Vale Sí Voy a abrir uno Espera un momentito Voy a coger un cuchillito Porque el color Por dentro Desde luego Que se tiene que diferenciar Por fuera Pues es normal Al haberlo dorado Mirad voy a cortar este A ver Os digo que está esto pelando Vamos a cortar uno Tengo aquí a pixel Ah Súper nervioso Bueno pues ya está Así Ya lo hemos cortado Ahí Bueno Mirad Es que está pelando Pero verad ¿Veis? Ahí Como se diferencian Los colores De la sobrasada Pero bueno Ahí no se ven las cuatro barras Pues venga Vamos a abrir otro Quiero que veáis Las cuatro barras Este Está súper Calentito Tendría que esperar A que se enfriara Pero bueno Es igual Lo voy a enseñar así Mirad Que cosa más bonita Las cuatro barras De Cataluña Mirad Bueno Pues así os dejo esta receta Tenéis que hacerla Está divina Huele estupendamente Bueno pues así me despido Muchísimas gracias Y feliz San Jordi Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y hasta mañana Tendría que ver Tendría que ver